hola chicos regresa a un nuevo vídeo pernal este vídeo bastante épico para indicar la escena en detalle y bueno chicos información bastante épica la an 94 voltiva comienza a ingresar a diversas regiones en este caso les doy análisis en la región indonesia en la cual si aquí le estamos contemplando obviamente los atributos ya les he indicado un en daño dos los disparos y menos uno en precisión y aquí la tenemos es un diseño que la verdad está bastante bonito no diría que el mejor en armas evolutivas pero en cuanto a en el 94 yo creo que sí pero no al nivel 1 es sus características aquí le estamos contemplando y pues que de igual manera tenemos esta cajita de luz botín aullador que la verdad me gusta demasiado tiene muy buen diseño pero no veamos parte por parte porque muchas cosas recién se habían filtrado ahorita y bueno primeramente la habilidad especial es esta cuando el pv de tu enemigo esté por debajo de cierta cantidad infligirás daño extra pues literal entre menos pv tengas vas a hacer un daño extra lo cual me parece muy buenísima habilidad más que nada cuando das ya patadas de aguado que ya casi no aguantas bueno esto ya te puedes hablar de igual manera tenemos el emote que me gusta no diría que es el mejor lo cierto como que medio sencillo pero bueno está agradable efecto de eliminación bastante bueno tenemos efecto de golpe increíble efecto de disparo aceptable anuncio de eliminación que ya me cayó anuncio de eliminación aquí lo tenemos también está bueno mejorar atributos ya se los acabo de indicar y desbloquear habilidades justo lo que también ya les indiqué y pues bueno aquí lo estamos contemplando por fácil se le anunció el juego pues me agrada pero bueno pues ahí lo estamos viendo así es como estaría distribuidos cada uno de sus beneficios con esta arma evolutiva y pues sí chicos también de igual manera tenemos este evento de recarga el cual pues influye tanto de fragmentos de la misma arma evolutiva como esta mochila que tiene unos efectos muy buenos literal son como tipo no es si llamarle como lobos huesos o calaveras no sé qué sería esto pero bueno pues ahí lo estamos viendo una mochila que sí pues está bien no es tan enorme pero tampoco es como que tan pequeña lo cual creo que tiene buena ergonomía en tamaño pero sí chicos más que una vez indicarles este detalle ahora bien la pregunta del millón cuando va a llegar a la tam david miren cracks ahorita con estos banners que también haciendo recapitulación se indica que para la región de la india singapur y bangladesh llegaría el día 11 de diciembre que este vídeo lo grabo el 10 probablemente lo sube el 11 entonces pues ya salió y pues sí chicos tenemos también este otro banner que ya es en cuanto a lo que es araben pues también llegaría del 11 al 17 y pues sí obviamente muchos dicen bueno entonces para la tam lleguen a cinta agenda es moral si es probable que así sea pero también tengan en cuenta que se ha comprobado que la m18 87 evolutiva va a llegar en diciembre entonces pues puede que la m18 87 evolutiva llegue para la siguiente semana y esta arma evolutiva hasta la siguiente o que llegue primero esta y luego la dos tiros les digo se van a trazar armas evolutivas para nuestra región otra vez todo porque garena no supo distribuir los tiempos de la dos tiros pero si les comparto y su profesión si esta evolutiva va a llegar sí o sí en este año para la tam pero pues sí más que nada tengan en cuenta ya todas sus características y bueno pues nada más gente sería todo por el día de hoy epic like no más tarde con vídeo infrativo bye